Cuando supe Toda la verdad Señora Ya era tarde Para echar atrás Señora Yo era parte De su vida Y él Mi sombra Cuando supe Que existía usted Señora Es que ya mi mundo Era solo él Señora Ya llevaba Dentro de mi ser Su aroma Él me dijo Que era libre Como el vagabundo Que era libre Como la hoja seca Que era libre Y yo lo creí Y ahora es tarde Señora Es que ahora Ya es muy tarde Señora Ahora nadie puede Apartarlo de mí Ahora nadie puede Apartarlo de mí Él me dijo Que era libre Como el vagabundo Como el vagabundo Que era libre Como las palomas Que era libre Y yo lo creí Y yo lo creí Y ahora es tarde Señora Ahora es muy tarde Señora Y ahora nadie puede Apartarlo de mí Ahora nadie puede Apartarlo de mí Es que ahora Nadie puede Apartarlo de mí Ahora nadie puede Apartarlo de mí Muy buenas tardes a todos Buenas tardes en casa Bueno, no me digan Va a ser un programa emocionante El que tenemos hoy De alguna manera Rocío Jurado está hoy En este plató Laura, bienvenida Buenas tardes Bien hallada Muchas gracias Cantarte siempre Qué cajas de resonancia Me encanta cantarte siempre Seguro que lo están pensando En casa ¿Cómo estás? Muy bien Muy contenta Desde aquí este ratito Sabes que hay muchísima gente Que ve mucho de Rocío Jurado Bueno Ya quisiera yo llegarle A la suela de los zapatos Porque además Yo soy de las aférrimas antiguas Fana, 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 fana Como yo digo De las que piensan Que no ha habido Ahí ni habrá otra Que eso Que le llegue Ni a la suela del zapato Así que todas las imitaciones Son absolutamente para nada Pero hemos coincidido Muchas veces Laura y yo En distintos programas Y a mí siempre me gusta destacar Que las canciones de Rocío Jurado Son muy exigentes en lo vocal Y no son canciones fáciles de cantar Hay que agradecer también Al maestro Eduardo Rebollar Que está aquí con nosotros No son fáciles de cantar Estas canciones Para nada Eduardo Son muy difíciles Tienen además Una tecitura muy amplia Que quiere decir Que tienen unos bajos muy bajos Y unos altos muy altos Pero como eran para Rocío Que Rocío era un monstruo Y yo creo que es una de las mejores voces No solo de España Sino del mundo Pues ella podía con todo Y lo hacía como muy fácil Pero las canciones Tienen lo suyo ¿A ti no te molesta Que te compare A mí me encantaría Por Dios Parecerme a sus sombras solamente Bueno me decía Cuando ha llegado Yo ya soy folclórica moderna También fui muy moderna Rocío Jurado En su tiempo Y esta tarde lo vamos a recordar Fue muy vanguardista ¿Tú también estás en ese punto? Fue ella muy del destape Y yo en esto Pues le estoy queriendo Seguir los pasos un poco Porque no me siento Folclórica típica Y yo ya voy Vestida como me da la gana Y todo Y cantas Y cantas Y cantas como los ángeles Bueno hay que recordar Próximo concierto que tienes Estoy en Vejer de la Frontera El 26 de junio Precioso pueblo Vejer de la Frontera El 26 de junio Anoten Por favor Ha sido un placer Enorme Muchas gracias por este ratito Enorme Tenerte por aquí Que siempre da gusto Gracias Laura Un beso grande Eduardo Muchas gracias Bueno es que se cumple